Y como dice el bicho, ajá. Quiero jugar fútbol, pero los niños no te dejan. No me importa. No, Lili. ¿Qué te pasa? Es que yo quiero jugar con ustedes. Ya viste que soy buena. Si quieres jugar fútbol, ármate equipo con los niños. Ay, Alejandro, eso no importa. Yo juego como niño. Es más, juego mejor que tú. Obvio no. Ni siquiera podías alcanzarme. Soy muy rápido para ti. Si no te da miedo, lo comprobamos. Te reto unas carreritas a ver quién gana. ¿Escucharon? La pobrecita de Lili me está retando. Y en tus sueños me ganarías. Pero, bueno, ven. ¿Y aquí? ¿Hasta dónde termino el patio? Va, pero si te gano, me dejas jugar fútbol. Sí, ándale. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Corre, Lili, tú puedes! ¡Corre! Está. ¿No quieren mis sueños te ganaba? ¿Ahora sí nos echamos un partido de put? Por supuesto que no. No te dejaría jugar conmigo y mis amigas. Pero te gané y ese fue el trato. ¿Qué pasó, Lili? Alejandro y yo apostamos unas carreritas. Y quedamos que si le ganaba, me dejaba jugar fútbol con ellos. Y ahora no quiere cumplir su trato. Déjala jugar. ¿Qué te cuesta? No, Andrés. Lili no me ganó. Me dejé ganar. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¿Verdad que una niña nunca podría ganarme? ¡No soy niña! ¡Órale! ¡Pelea! ¿No me quieres miedo? ¡Pelea! 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 No te tengo miedo. Ni yo nunca le pegaré una niña. ¡Suéltame, Andrés! ¡Ya! Son unos camposos. Déjalos. Pozos. Por Dios, Lili. ¿Cómo se te ocurre ponerte al tú por tú con un niño? Afortunadamente, Alejandro es un niño educado que no se atrevió a pegarte. Me tuvo miedo. No digas tonterías, por favor. Compórtate como lo que eres. ¡Una niña! Pero eres buena para los trancasos, ¿eh? Y tú deja de festejarle a tu hermana lo que hace. Andrés, mejor quédate callado, ¿sí? Es que odio que no me dejen hacer todo lo que quiero. ¡No me gusta ser niña! Pues ni modo, Lili. Ya no quiero que me digan Lili. Quiero que me digan Charlie. ¿Ya te volviste loca o qué te pasa? No, papá. Por fuera me veo como Lili, pero por dentro yo sé que soy Charlie. Ya me hartaste con esa tontería. Eres Lili, mi niña. ¡Punto! Con esto te vas a ver muy bien, ¿eh? A ver. A ver, vete quitando los zapatos y todo. ¿La gorra? ¿Dónde está el pantalón? ¿Ya te vas a cambiar? Ya, 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 ya. Sí, ya. ¿Tu yadema ya te la quitaste? Sí. ¿Qué tal me veo? Muy bien, ¿eh, Charlie? Charlie, con esta ropa sí voy a poder bailar reggaetón. Ahora sí. Y te va a salir súper bien. ¡Guau! Lo tuyo, lo tuyo es ser marimacha. Y lo tuyo, lo tuyo es irte lo más rápido que puedas si no quieres que te rompa la cara. ¡Órale! Ya te dije que no es ninguna marimacha. ¡Es Charlie! ¡Ah, sí! Déjalos menos pesados. Ya lo sé. A ver, pásame tu falda. Lo respetan. ¡Marcha! ¿Todavía no llegan por ti, marimacha? No me digas así. Pues es lo que eres, ¿no? Claro que no, ella no es ninguna marimacha, es Charlie. ¡Tú no te metas! ¡Tú te juntas con ella porque tus papás no la conocen! A mí mis papás no me dejan juntarme contigo. Mis papás van a venir a hablar con la directora para que te expulsen del colegio. ¡Aquí a los míos! ¡Los digo a los míos! ¡Digo a los míos! Pues si tanto les molesta que esté yo aquí, a las que deberían de sacar son a ustedes. No nos vamos porque nosotros somos normales, ¿verdad? ¡Sí, obvio! En cambio tú no lo eres, tú eres una marimacha. ¡Marimacha! ¡Marimacha! ¿A dónde vas, marimacha? ¡Ya déjenme ver! ¡Marimacha! ¡Defiéndete, Lili! ¡Tú puedes sola con toda! ¡No, no, Jimena! ¡Porque los niños no les pegan a las niñas! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? Qué bueno que la directora llegó, ¿eh? Porque estaba a punto de defenderte. ¿Les ibas a pegar a las niñas? No, solamente la se va a tener. Pero le hubieras hecho caso a Jimena y les hubiera toda una buena tranquila. Ey, Andrés, eso está mal. No se debe responder con violencia a una agresión. ¿Por qué te dejaste golpear? Pues, ¿por qué los niños no les pegan a las niñas? A ver, así es. Pero tú eres una niña. Yo no estoy diciendo que les pegue. Simplemente ponles un alto. ¿Cuándo van a entender que soy niño? No me importa que haya nacido como niña. ¡Yo sé que soy niño! Andrés, ¿nos puedes dejar a solas? Tengo que hablar con tu hermana. Sí, pero... Por favor. ¿Qué pasó, ma? A ver, mi amor, ven. Quiero que seas muy sincera conmigo. ¿Te gustan las niñas? Las niñas no, claro que no. Bueno, entonces, si no te gustan, ¿por qué dices que eres niño? ¿Qué digo que soy niño por otras cosas? Nunca había pensado en eso. ¿A una niña le puede gustar a otra niña? Sí, mi amor. No lo sabía. Bueno, es que si tú dices que eres niño, tal vez en algún momento te van a gustar las niñas. ¿En serio? A ver, dime algo. Si eres niño, ¿por qué no tienes cuerpo de niño? Sí me entiendes, ¿no? No. Mira, las partes íntimas de Andrés son de niño. ¿Y las tuyas son de niña? No sé. Algo pasó cuando te embarazaste. A lo mejor hubo un cortocircuito y por eso tengo la mente y el corazón de un niño. Todo el cuerpo de una niña. Hablé muy seriamente con Lely y ni siquiera considera la opción de decir que es niño porque le gustan las niñas. Simplemente ella decide ser niño. Mira, con unas buenas nalgadas vas a ver que se le quita la tontería esa de andar diciendo que es niño. Se dejó pegar por unas niñas porque dice que los niños no les pegan a las niñas. Te lo advierto, Aurora. Yo no voy a tener una hija marimacha. Tiene que aprender a comportarse como una niña y eso te corresponde a ti. Así que, por favor, vela metiendo a clases de ballet. Pon actividades de niña, no sé. Que te ayude en la cocina a hacer pasteles, galletas. Haz algo, por favor. Voy a hacer lo que pueda, pero por lo pronto mañana tenemos que ir con la directora. No los mandamos llamar para que la afuercen a comportarse como una niña, sino para que la apoyen en el proceso que está viviendo. El proceso que está ahí, bueno, ¿a qué se refiere con eso? Mire, yo ya tengo un tiempo platicando con su hija y porque, bueno, la verdad, su comportamiento nos llamó mucho la atención y como psicóloga estoy convencida de que sufre un trastorno de identidad de género. Perdón, perdón, no entiendo. La identidad de género se refiere básicamente a la forma en la que nos vemos a nosotros mismos en cuanto a sentirnos hombre o mujer, independientemente del sexo físico. Es decir, el género está en la mente. Sí, sí, yo, yo... Bueno, a mí me queda clarísimo que Lili se asume como un niño, pero por eso estamos aquí, para determinar cómo se quita eso, señora, para saber qué terapia tiene que tomar, a dónde la vamos a llevar. Bueno, estoy de acuerdo en que su hija necesita terapia, pero no para que se le quite, sino para que se pueda asumir libremente y con todo el amor y todo el apoyo, pues, como un niño. ¿Eso quiere decir que apoyan lo que hace? Señora, nosotros no estamos apoyando una travesura. Estamos apoyando a un ser humano que merece respeto. Mire, señora directora, yo no sé por qué aquí apoyan ese tipo de cosas. Yo inscribí a mis hijos, a mis dos niños, en este colegio, porque pensé que era una institución que apoyaba los valores familiares. Y no se equivocó. Promovemos el respeto, la tolerancia y la igualdad, pero sobre todo el amor hacia los demás y hacia uno mismo. Miren, me tomé la libertad de conseguirle los datos de los mejores terapeutas en identidad de género. De verdad, consideren la opción de llevar a Lili. Bueno, y de ir ustedes también, porque en estos procesos la terapia es para toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!